La policía tailandesa ha procedido a la reconstrucción del atentado en Bangkok que dejó 20 muertos y más de 120 heridos en agosto. Según ha afirmado, uno de los dos detenidos, Adem Karadag, vestido de amarillo, es el autor de la masacre. Hasta ahora, Karadag había sido acusado de participar en la fabricación de la bomba.